Y que damos la cabeza para la bendición. Que la paz de Dios que sobrepasa todo oficio, custodie sus corazones y sus pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios como de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña durante todo este recorrido. Ahora vendremos el tope del silencio por los bienes de los juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!